Cuéntame ahora, cerca ya estoy gritando, no detesto amor Cuando se viva la tierra, te tengas de venir De la muerte, que te quites, que te quites Que te quites, que te quites, que te quites Cuando se viva la esperanza, cuando se viva la alegría Hoy se me hace, un gusto de venir Los escuchos te han sabido A ver, un papá, un papá Lleva ¡Ay! ¡Ya está en vivo! ¡Cartón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡Gracias!